Música Bueno, pues no sé cómo empezar, la verdad, a resumir 20 años de mi vida, 20 años muy importantes que llevo jugando al fútbol, desde que empecé en el colegio hasta que acabé ahora en el oído moderno. Y, no sé, me llevo muchos recuerdos y momentos inolvidables de este club. Y, no sé, dar las gracias al club que, bueno, que la verdad que se ha portado conmigo maravillosamente. No tengo palabras para expresar lo que puedo llegar a sentir, gracias a mis compañeras, a todas las que he compartido vestuario con ellas. Y, porque, bueno, yo creo que la clave de llegar a ser Maru ha sido gracias a mis compañeras, que me han animado, me han apoyado mucho, los momentos buenos como malos. Y, bueno, también todos los entrenadores que he tenido. Yo creo que ha habido entrenadores clave en mi vida, como Pablo, que me ha hecho debutar. Fue el primer entrenador que confió en mí y dijo, esta guaja tiene que debutar. Y, nada, y Cañedo también, porque creo que ha sido el entrenador que ha dado una vuelta de tuerca a este club, positivamente, que ha sacado lo mejor de todas. Y han sido los dos mejores años, yo creo que, jugando al fútbol con los que más he disfrutado. Y, bueno, yo creo que gran culpa de todo esto también la tiene el chato, Iván, que, bueno, para mí ha sido muy importante. Creo que todo lo que he conseguido ha sido, en parte, gracias a él. Y estoy muy agradecida. Me ha levantado los malos momentos también. Siempre ha sido el que he estado ahí. Entonces, bueno, le agradezco todo lo que he conseguido, que es gracias a él. Y, nada, espero que disfrutéis de la gala y, nada, esto continúa, no para. Bueno, Baruta, has 13 años sufriéndote en el club. Creo que esto es un paso adelante importante para el crecimiento del fútbol femenino en Asturias. Y, sobre todo, creo que si este año hemos conseguido quedar décimas en Primera División contigo, el año que viene seguramente nos podamos llegar hasta meter en Champions. Un beso y te vamos a disfrutar mucho más en la grada que en el campo. Muy bien, ¿eh? Bueno, y aparte de apoyar lo que dice Ángel, yo llegué hace nueve años y, jolín, todos me hablaban súper bien de Maru, que es porteraza de la selección española, mejor portero de Asturias. Pero llegó el mismo año que yo, de Madrid, y yo no vi mejor portero de España ni de Asturias por ningún lado. Yo no lo entiendo. O sea, todo lo que se consiguió y los méritos que le daban a ella, yo creo que es por la buena defensa que tenía delante. No quiero decir nada, pero, nada, todo lo que se dice de ella, nada. Y los años que entrenó con el Chato, que eso siempre va en defecto también. Bueno, claro, tener uno entrenado con el Chato es... Siempre va a bajar. Nada más, Maru, que gracias por tus años, pero pocas palabras de agradecimiento tenemos para ti. Nada más. Un besín y que disfrutes de la jubilación. Chao. Bueno, pues, ¿qué decir de Maru? Esta campaña, sobre todo, es que me llamó mucho la atención, que decía la gente, vaya partidazos, vaya tal partidazos. ¡Hostia! Malas jugadoras que no saben tirar a puerta. Está clarísimo. Partidazos, paradones. Cago en la leche. Es que no encontramos ni una delantera buena. No tenemos una delantera buena en la liga. Y, y, buf, estoy más contenta de que se vaya. Estoy, estoy, estoy feliz. Pues sobre todo para los viajes. Los viajes. Siempre en el sitio, en uno de los sitios mejores. ¿Por qué? Pues que, veterana. ¿Veterana? ¿Veterana de qué? Es que, es que, no, no. Y luego, con las gracias. Ja, ja, jiji. Ponen un vídeo en el autobús. No dis, no dis. Anda, hombre, cállate la boca ya, pesada, que no hace gracia la broma. Oh, es que, na, horrible, horrible. Llevo un año con Maru y no he aprendido nada. Es una entrenadora horrible. De Maru, ¿qué os puedo decir? Nada, que es un puf. Un puf. Yo creo que lleve lo peor que tuvimos aquí. Y eso que echó años, ¿eh? La verdad es que la chavala, ni por arriba, ni por abajo. Después, Pedregal y todos estos de Grúas el Rocio hicieron también con nosotros mucho dinero. Que por ahí se nos va a partir el presupuesto para levantarla. Cada vez que caía la de mi madre. Pero bueno. Después tampoco puede mejorar mucho. La chavala hizo lo que pudo porque con el entrenador que tenía, este chatín, pues bueno, imaginad vos. Entonces, esto de las noticias buenas muchas veces vienen de dos en dos. Y lo bueno no es que Maru marcha, que vamos a despegar como equipo. El tema es que hay que marcha el chato también. Y entonces, a partir de ahora, el esporte... Bueno, yo creo que con 7-8 goles vamos a tener la permanencia asegurada. Porque la portería no nos va a meter un gol, ni Dios. Pues nada. ¡Hala, Maru, chatos! ¡Hasta luego! Maru, no sé qué decir de ella. O sea, te iba a hablar bien, pero es que no se me ocurre nada para decirte algo bueno de Maru. Por favor. Bueno, compañera, lo peor que tuve nunca, Jabás. O sea, ni me ayuda en nada, ni me dice nada bueno, ni me anima, nada horrible. Y luego, es un coñazo, pero un coñazo verla todos los días, de verdad. Es que no sé ni cómo tengo ganas de entrenar. Además, te todo el día, ovella, ovella, las ovellas a pasar a la del Prao. No, 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 olvídate, olvídate. Horrible, horrible. La peor experiencia de mi vida, compartir portería con Maru. Bueno, qué decir de Maru, de Maruchina. Yo me acuerdo de empezar con ella el primer año, cuando ella llegó del Atlético de Madrid. Bueno, ella o más bien la que se había comido a Maru, no a Maru. Y nada, año tras año sacando la guitarra. Fin de semana sí, fin de también. Yo, ¿qué quieres que te diga? Una buena chica, muy graciosa, muy maja, pero la verdad que para nosotras es un salto. Bueno, que lo haya decidido dejar. Era difícil decírselo, pero bueno, al final, mira, que por fin tantos años ahí haciéndonos dudar de que sí, que sí, que no. Mira, ya por fin este año, yo creo que, no sé si lo decía Ángel antes, ¿no? Que este año habíamos conseguido la décima posición. Yo creo que el año que viene ya, bueno, la copa sin Maru está asegurada. Y nada, oye, decirle que es la mejor decisión que podía haber tomado. Que se echaran de menos esas tribunadas de vez en cuando, ¿no? De ir a la grada y animar a la grada para que cuando estaban dormidos y tal. Pero bueno, eso es lo único, Maru. Por lo demás, ya nos veremos de fiesta, que es lo que mejor se queda. Una vaga, joder. Cuando caía al suelo no había bandera levantada. Tuve peleas con ella, la de mi madre. Tuve que echar hasta del entrenamiento. Pero, porque era una vaga, era una vaga. Cuando mejor estaba en marcha para el Tico Madrid. Y cuando volvió no la reconocía. Tuve que echar tres años para volver a ponerla en forma. Así que mirad vosotros, Maru. De fuerte por arriba nada, hombre. Y esto es mentira. Era para quedar bien. Y una vaga. Siempre me ponía mala cara cuando había que tirar si levantase rápido. Y yo, más rápido. Y miradme más. ¿Qué quieres que vos digas de Maru? Mirad lo que hay. No hay más. Si tú no estás viviendo, no hay imposible y sin remedio, sin ruido, sin silencio. No hay más. No hay más imposible. Es que no verte. Más mal sueños que perderte. No hay silencios que callen por ti. Es que no hay más ilusiones que tenerte. Más riquezas que quererte. No hay un pobre. Más pobre sin ti. No hay más. 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 Principios, ni fe, ni final.